Este... Ay, 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 ¿qué le pasa a esto? Oigan, pues vinimos a... Ay, Dios, estoy que no puedo respirar. A traer las cajas, lo que es la ropa. Hoy me acaban de traer el refrigerador porque quiero hacerlo completamente blanco el departamento para que se vea más grande. Vean, el refrigerador. Llámelo. Aquí está todo, está todo tira. Y ya me trajeron la lava secadora también. Aquí está de este lado, chiquitita. Y pues vamos empezando con esta mudanza que se los juro que... Que si no fuera por él... Que si no fuera por él, no podría sola. Toñito siempre ayudándome como siempre, bebé. Ay, ¿te cansaste? Un poquito. Hice el cardio en mi vida. Se los juro que hice el cardio en mi vida. Pero estoy súper emocionada. Todavía faltan muchas cosas de traer del otro departamento. Pero bueno, seguimos. No nos cansamos, no nos dejamos. Y eso es lo chido. Esto es así. Te da como que ilusión decorarlo y todo eso. Y la verdad, es espectacular. Así que a seguirle dando. Ya vieron la parte de cómo fue un proceso muy cansado, difícil el cambio de departamento. La verdad, no les voy a mentir. Pero ya vieron la parte donde estábamos mentiendo. No, Toñito me ayudó muchísimo. Y así. Ok. Ahora quiero que vean cómo está ahorita. Para después que me van a traer ya lo que es el comedor y todo eso. Pues se va a ver muy diferente. Y las cosas ya. Creo que la próxima semana ya también me las traen. Pero quiero que vean. Este es mi nuevo departamento. Esta es la cocina. Ahí está. De este lado ya compré lo que son tazas, vasos y platos que no tenía. O sea, duré como no sé cuántas semanas. Sin nada de eso. Acá de este lado tengo pues lo que es todo lo de la cocina. Este es mi favorito. Porque ya tengo todo aquí. Estos cuchillitos que fueron muy pedidos en redes sociales. Estos los compré a la vuelta de mi casa aquí. En una tienda que estaba por ahí. Los vendían. Iba pasando la vez pasada que llevé a Lía a que hiciera pipí. Y yo ahí esos cuchillos. A ver. Y me encantó el color. Y como todo lo estoy manejando, colores pasteles. Sobreviví con estos tenedores durante dos o tres semanas. Con este tenedor y este cuchillo. De hecho ya no tiene tanto filo. Nada más le quedan pedacitos de filo. No sé si vean ahí. Acá voy a comprar estas palitas. Ahí está. También armé este. Porque no tenía para poner los platos. De este lado compré mis sartenes. De este color que me gusta muchísimo. Vean. Aquí tengo todo lo de los sartenes y así. Mis proteínas. Acá tengo las copas. Esto de la cocina. Este es el nuevo refri también que compré. Aquí está. Está muy bien acomodado. Vean. Ay, disculpe las chelitas. La jarrita con agua. Estas son mis súper favoritas. Se las recomiendo. Esta es la parte de arriba. Para congelar. De este lado está pues todo lo de la lavadora. Esta viene estúpidamente. Yo iba a comprar una lava secadora, pero me equivoqué. Y compré una lavadora normal. Y dije, la voy a vender. Pero me empezaron a decir de que no, porque la lava secadora se tarda como seis, siete horas y a veces no te seca bien, bla, bla, bla. Y opté por quedármela. De este lado es el primer baño. Ahí está. Es un baño normal. ¡Folí! Hay muchas cosas que no hay decoración, no hay nada, porque pues apenas estoy empezando. Pero está este sillón, también lo compré, donde estás a gusto, Lía. Sí, mi amor. Ahí, donde lo compré también y es lo único que tengo, el sillón. Y me acaban de llegar las sillas, que son cuatro. Ahí ya están regadas las otras. Nos venimos por este lado. Y acá es el otro baño, que es el baño completo. Aquí es donde tengo todas mis cositas. Ahí está. Es el baño completo. Ok, este es el cuarto. Así no debe ir la cama, pero pues obviamente esta es mi gran ventana que tengo. Pero como todavía no me ponen las cortinas, pues es que me entra muchísimo el sol porque pega demasiado. Y pues el cuarto está súper caliente por eso mismo. Así que esta es mi ventana, esta es mi cama. La próxima semana ya me traen mi cama también. Esta es parte del closet. Después le voy a hacer un recorrido bien, bien, bien. Nada más le estoy enseñando cómo estoy acomodando las cosas. Y este es mi cuarto. De este lado es el cuarto que voy a hacer de closet. Esto tiene un balconcito donde puede salir. Le voy a hacer como un tocador ahí. Y aquí va un closet grande donde voy a poder poner los zapatos y todo. Y de este lado están de que las bolsas arriba. Un closet así, pues grande. Muy apenas me cabía todo. Y aquí estoy yo. Hermosa y preciosa. Y ahí está. Este rack lo traté de salvar porque me lo traje caminando y se botaron muchas cosas. Pero ese no lo voy a utilizar porque ya está medio jodidito. Las cosas de gimnasio. Ahí están. Esto es literal, o sea, todo el proceso de mi departamento. Es un proceso padre. Sí, muy difícil. Porque lo tuve que hacer sola. Sola, sola, completamente sola. En unas cosas, pues, la gente que me podía ayudar me ayudaba. Estoy súper feliz. En verdad estoy súper feliz porque poco a poco voy haciéndome de mis cositas. Estoy comprando. Y me está gustando. El otro departamento lo sentía muy frío. Me estaba dando como que una depresión medio rara. Y aquí tengo, no entraba luz. Ahí ya nada, 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 nada. Y aquí entra luz. Tengo el balconcito. O sea, todo el tiempo está más grande. Está más vivo. Como que tiene una mejor vibra. Y para mí es lo mejor. Me siento súper a gusto. Esto fue como que un pequeño recorrido. Ya después les voy a hacer un tour, enseñarles todas las cosas y así. Espero que les haya gustado. Yo estoy súper feliz. A mí me encantó. Este, no hay muchas cosas. Pero, como dicen, esto es un proceso. Es poco a poco a poco. En verdad estoy nerviosa de mí. Este quiero llorar. ¿Por qué? O sea, no, no, no. Es que la gente que en verdad tenga este proceso, lo esté haciendo, se va a dar cuenta que al final, después de un momento en que me estresé demasiado, lloré mucho. Sí, no lo voy a negar. Lloré muchísimo. Por el estrés. Y por muchas cosas que me pasaron en mi vida. Y luego esto. Pero esto me ayudó muchísimo para estar muy bien. No sé si me entendieron, pero bueno. Pero bueno. Discúlpenme que no les haya subido vlog. Porque en verdad estaba en todo esto y no había tenido el tiempo y así. Pero voy a tratar de hacerlo todos los domingos como siempre. Gracias por siempre estar ahí. Gracias por siempre apoyarme. Y por darme ánimo. Síguenme en mis redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter y todo. Activen la campanita para que sepan cuándo subo video. Y compártanlo muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Les prometo que voy a tratar de ya subir todos los domingos. Este, pero bueno. Los amo. Los quiero. Y los quiero ver triunfiar. Recuerden que yo les mando muchas, pero muchas. Frutitas. No, 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 no. Bye.